¡Suscríbete! ¡Gol! 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 Y cuando se viene el futbolista de los duros por eso, Andi Hernández al recién ingresado. Lo que acaba de desacredir, el jugador dequier. el pico lópez de bien ahí al corte mejor la flecha bernardes que sale rápido para el equipo seiveño y milio se quita uno en la mitad de la cancha los 28 minutos y otra vía y otra vía ya porque ya aprendieron los defensores de los duras progresos que no hay que abrir la barrera y por ahí cayó al tanto la tiene andy hernández falta la clara la falta y contra el recién ingresado y al final pero recuperación otra vez por parte del equipo progreseño andy hernández el reservista de motagua atención con el remote tiro libre a tier 2 y pegó bien de zurda se toma su tiempo andy se le acerca devolución a clip box andy hernández pone el cuerpo 2 a la marca quiere ingeniársela y lo hace bien qué bonita la jugada a ver andy hernández el pase abajo 84 minutos pelotazo de arqueta la despeja el pin gutiérrez aquí está nuevamente la upn con hernández balón al espacio por arriba buscando aquí el mar peña el taconazo para jairo césar vázquez el 28 hasta que el equipo universitario aquí están y hernández limpiando la zona jugando el zurdo abre la cancha lo encuentra ahora macías veremos y aprovecha el equipo de salomón nasa recupera la pelota la upn el toque de vázquez aquí está hernández bien hernández se quita las marcas cruza la mitad de la cancha movimiento de macías al espacio para él va la pelota pero lo complicó como dice orlando por la potencia no y se bajó bien gargueta le dio con mucha fuerza una falta desde el sector izquierdo zona de ataque para la upn ahora es paco martínez el que la pierde el pin gutiérrez es el que toca la pelota rodríguez esa pelota le favorece a salinas la pared toca génesis la salida que roba aquí mejor andy hernández aquí va el balón llevando la john derson superando una marca pero dos elementos le terminan quitando las posibilidades aquí está el cobro de damín ramírez la pelota se queda flotando al borde del área grande la va sacando el pin gutiérrez al final maynor arzú viene ahora lobos la va a jugar la manda bien junior padilla para el flaco hernández la jugó bien el flaco hernández viene balón de vacía nuevamente para el flaco hernández los hondureños siempre lo damos todo sacamos la garra entregamos todo hasta el final en cada deporte demostramos la pasión una mano el cabezazo y la pelota que le está quedando ya arzú el pase atrás de maynor arzú jugando la pelota no sé real sociedad yendo más al frente en los últimos minutos reyes suelta la pelota andy filtre el esférico no hay fuera llegó mejor que viti juntándose con el guardameta rodríguez salida desde el fondo aquí está andy hernández el zurdo mandando el pelotazo para ti gran acción canales si lo de manay sabien lo encuentran sólo no hay movimiento con el impulso calix que mandó el servicio en esa última jugada el toque por parte de carrasco bien es mola el espacio para carrasco le metieron bien el cuerpo sin falta dice así que ya lo cobra el conjunto y negro ahí viste small la intentaba bajar el panameño la termina perdiendo al final arzú back for argeta halfway through stop it's time argeta hernández serves the ball up open header was there como loca el que perdió fue con olímpico que era un club administrativamente y ahora le tocará visitar hernández aquí va andy hace la pausa ganó bien en la línea de banda y va apoyándose más atrás tiene que mantener pensando en el próximo compromiso complicado que será la visita a tocó ante la real sociedad atención que viene el conjunto universitario levantó el centro que viene el cabezazo de garrío el rechazo fue de el camello delgado recupera por acá pérez tiene espacio ahora para decidir andy hernández un centro más al área estamos uno por cero lo gana real sociedad y del centro va a dejar el equipo con uno menos pero bueno esto marca un poco lo de honduras progreso un equipo que ha estado perdido que ha jugado con actitud los primeros 10 del área y hacerse una jugada individual para provocar peligro pelota por la derecha con andy muy buena la que hizo ahí pérez va a encarar hernández lo sujetaba a clip posible que estamos en estado carlos la recupera mejor el honduras progreso con el número 6 nelson marín está tirado por la banda derecha andy muy bien anti este encuentro pero hablaremos de buenos partidos al final cuando hagan efectivo por lo menos el empate cuando hay una falta y señores promoción espectacular la que nos ha regalado también en victoria donde dice el super clásico vestidos también de mario bros atención porque se ver el equipo progreso viene hasta la última línea saque el servicio se complicaba la defensa un poco tienes un enorme riesgo de perderlo y descender robo la pelota andy de barrios para andy vamos a verlo pide y se le marcó bien la jugada atención lazo el descuento en el partido ángel barrios el dorsal número 2 cajoneada mandó esa pelota a un lado del palo imposible para de nuevo para victoria que no la tiene no la puede recuperar honduras de presos porque no lo encuentran a quiñones falta dice que juegue el árbitro va a llegar ahora del partido escríbanos a través de las redes sociales porque la verdad que no tengo no tengo a quien votar mucho y atención porque va a llegar el tacón a sobrieto ahora para julia